Sale viejo de los temas romanticones como Pedro Torres viejo Nos arrancamos y dice con Patamón, dice Jol Y suena chiquitita, mi puro FW Music viejo Y suena Y tú, ¿qué te hace sentir? La diosa de todo, la reina del mundo y la dueña de mí Y yo, yo no soy para ti Yo soy navegante, no soy de una sola, te voy a decir Y antes que te enamores, te voy a pedir Que no es buena idea, que te fijes en mí Que yo no soy el mismo, que no soy igual Que te voy a lastimar, que te voy a sufrir Que no todo en el mundo es como tú lo pintas, te voy a decir Y si tú te vas, que te vaya muy bien No te voy a detener y que seas feliz Así que ojalá encuentres todo lo que yo en un café Que si, que si un día te vi Como alguien importante, el amor de mi vida no me hagas rey Y yo, yo no soy para ti Yo soy navegante, no soy de una sola, te voy a decir Y antes que te enamores, que no es buena idea Que no es buena idea, que te fijes en mí Que yo no soy el mismo, que no soy igual Que te voy a lastimar, que te voy a hacer sufrir Que no todo en el mundo es como tú lo pintas Te voy a decir Y si tú te vas, que te vaya muy bien No te voy a detener y que seas feliz Y si que ojalá encuentres todo lo que yo en un café Y se ve, ¿y qué pensabas chiquitita? Y suena y suena Solo mi hijo dice Ya